¿Volverías a surfear aquí? Sí, me acabo de salir del agua ahora. En la misma raya, sí. ¿Volviste a surfear en el mismo sitio? Sí, sí. ¿Pero ahora tienes temor de que vuelvas a abrir el timonón? Sí, ahora lo tengo ahí en mente todo el tiempo, pero pues no voy a dejar de surfear. ¡Suscríbete al canal!